La segunda dice, ¿Qué preferirías? ¿Ganar en Hora Ripa? ¿Dos mil sándwiches de helado? ¿O tu propia vaca? ¿Qué pregunta va a pasar? Sí, por eso te... ¡Aye, yo me gusta más imbécil! ¡Yo no, nunca! ¡No, huevo! ¡Esto es como mierda! ¡Hacete qué pregunta más estúpida! Yo primero, ya la vaca. ¡Hacete la vaca! Yo primero, ya la vaca. Yo nunca, nunca. Yo nunca, nunca me he tocado indebidamente llevando puesto un abrigo o un suéter o me he vomitado encima de alguien. Yo he hecho esto en el trabajo, mira. Bajo nacido. Y se lo ha hecho nueve. ¡Meto, meto! Y se empieza a... No, nunca me he tocado, nunca me he tocado, pero... ¿Se te para? Sí, ya, huevo. ¡Se te ayuda, escondo! No, 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 eso es normal. Sí, también, también. Va, entonces nunca, nunca se te ha parado en el trabajo. ¡Para, mira! ¿Qué, cómo, cómo? Nunca, nunca se te ha parado en el trabajo. ¡No! ¡Esto, ¿verdad? ¿Va, va? ¿Va? ¿Va, banda, banda? ¿Ustedes concuerdan? ¿Cuándo pasan ahí las mujeres? No, no, no. No, tal vez no por mujeres, pero de la niverga se me para. No, así acá. No con mujeres, pero sí con hombres, dice. Estaba al hablar y el cerote... ¡Magé! ¿Me vas a decir que nunca te ha pasado? ¡Qué puta! Estás de la niverga así tranquilo y de la niverga se para ese tu macho cerote así como que puta diciendo estoy aquí. Sí. Pero me imagino a mi novia. El mamá.